hola gente que tal como están sean muy bienvenidos al canal y continuamos con la historia de robert capitán suaza para sega y para mega drive vamos a hacer unos cambios ahora vamos a jugar un nuevo torneo y acá ahora tenemos los super jugadores serían todos los equipos que fueron seleccionados para jugar este torneo tenemos a robert como capitán tenemos a roger adolfo veroy ralph jane nick y tom y felix y el portero ricardo que ricardo era el arquero que jugó en el equipo de adolfo que se acuerdan que tiene la tirada del dragón y tiene el super tir en la super tirada con la pierna también ahí está robert y acá figura el capitán del equipo contrario y comenzamos me toca adolfo para niguel y vamos avanzando vamos a ir tanteando el nivel del equipo eules a ver qué tal vamos a intentar regatear a marcelo a marcel lo pasa sin ninguna dificultad nivel ahora hace un pase vamos a hacer una pared y guille intersecta en la pelota no ya no roban en 28 minutos 10 en la primera pelota ahora se va a referir con su super barriga y logra rápidamente recuperar muy breve fue un instante en el que tuvieron ellos el balón ahora va a saltar francis y recupera otra vez interceptó como un campeón en el pase ahí de nuestro jugador marca felix miguel robert y leroi y ahí francis va a regatear nos barrimos con felix y lo lo pasa muy contundentemente francis ahora va a miguel también lo logra regatear ahora francis realiza un pase salta el capitán robert no llega bastante potente se ve que francis el capitán tiene bastante nivel ahora la tiene guille el número 7 que va ingresando al área lo marca nick vamos a hacer un bloqueo porque acuérdense que yo les he explicado que cuando uno lo presiona a los jugadores que van por las bandas cuando están bastante cerca del área realizan tiros al arco en este caso nick logró desviar y nick está en todos lados ahora lo marcó a francis que remata una volea ahí va nick no llega vamos a ver nuestro portero ricardo 39 de tiro contra 30 es bastante alto el nivel de este pibe francis se lanza con la super y no puede ricardo estamos perdiendo 1-0 en 24 minutos 10 del primer tiempo y bueno ahora va a tocar volver a sacar nosotros y hay que cuidar mucho la pelota ahí leonel lo marca al capitán robert muy rápido lo regatea robert porque el pibe quiso interceptar algún pase y nosotros dijimos no vamos a regatear ahora se va a regatear y nos roba la pelota ahí ya confirmamos de que el nivel el nivel de los rivales es muy alto ahí regatea el jugador george mete un pase y otra vez va para francis estamos perdiendo no tenemos que dejar que nos saquen más diferencia porque se puede llegar a complicar bastante el partido ahora tom se barre y no puede francis hace un pase ahí va robert toca el balón pero desgraciadamente no hay nadie para que pueda interceptar el pase de francis ahora guille sigue rotando la pelota esta vez se la pasa el número 9 alain que va contra nick en el aire y alain le gana fácilmente hace un pase de cabeza para leonel leonel va entrando a nuestra área y vamos a presionarlo con tom pasa de largo y este pibe le pegó al arco y ahora va niguel vamos a ver si puede interceptar pudo con el bloqueo que le pusimos fue bastante preciso ahora hacemos el pase con niguel y queda nuestro delantero roger que va cruzando la mitad de la cancha y ahora rápidamente le hacemos el pase al número 9 este pibe no estaba para saltar pero bueno salto y por suerte no llego y vamos con adolfo y vamos con adolfo que es el delantero que yo le había comentado que en la final pasada que había sido nuestro rival no que tiene las características de steve y la potencia de disparo y su super barrida que la vamos a usar realmente cuando sea necesario y el portero se lanzó con el puño y no llego en 14 minutos 20 del primer tiempo empatamos 1 a 1 ahora va sacando alain se la toca a marcelo marcelo lleva el balón es marcado por roger y por adolfo 26 de barrida contra bastante nivel 32 tiene el jugador este pero vamos a ver si puede si pudo roger lo manda a volar eficazmente al al jugador de aules ahora tiene niguel y con niguel hay que tener mucho cuidado porque ya no dimos cuenta el gran nivel que tiene de intersección ahora salta alain toca la pelota y el héroe le devuelve la misma ahí para la pelota y continúa ahí tenemos al jugador número 8 que está muy encima son muy rápidos aparte de la gran técnica que tiene vuelve a saltar marcelo es bastante insistente el jugador esta vez no llega y ral está como número 7 así que va avanzando pero el número 2 está bastante cerca ahora será cerca el 4 también y podemos a ver tenemos que limpiar la pelota están bastante marcados nuestros jugadores el número 6 lo estoy viendo bastante libre vamos a hacer un pase para atrás Ahora these vemos a tu vaso ahora la tenemos que la pelota girl, el numero 6 de el equipo O desde Na放OP ahora tenemos que ir para atrás nuevamente vamos a hacerle el pase a félix en 9 minutos clavados y ahora a Félix y ahora lo estoy viendo al número 11 que a Roger le ponemos a hacer el pase y ahí salta Michel salto Michel y nos llego ahora la tiene Roger y se va metiendo en el área y vamos a realizar el primer tiro de Roger, el tiro atómico fire dice Roger en 7 minutos 30 ahí toma sus 4 magníficos efectos el portero se lanza con la mano y deja el rebote le agarra el número 10 Miguel 37 de nivel de disparo vamos a realizar un tiro de cabeza porque en este juego si vos haces una chilena lo más factible es que la toque y que vuele el defensa le saque bastante potencia ahí Francis el capitán quería sacar el balón también del arco pero no pudo y en 6 minutos 40 del primer tiempo estamos ahora arriba 2-1 y bueno ahora saca el equipo Euless Alain hace el pase a su capitán Francis que ya arranca desde el fondo que marca Adolfo pero vamos a dejar que siga su ruta Francis y ahora realiza un tiro de justo de la mitad de la cancha ahora salta Roger no llega ahí va Miguel tampoco son muy potentes los tiros de Francis por lo que se ve Jake tampoco están saltando todos los defensas ahí toma un gran efecto bastante potente se ve que es el tiro 39 contra 30 no nos podemos confiar nunca con este portero aunque tenga super tirada hay que hacerla porque si el arquero como Guy que está en la banca que en algún momento vamos a comparar el nivel también de Guy que está atajando bastante bien los partidos quizás sea más conveniente ponerlo acá hay que dejarlo a Ricardo porque Ricardo tiene algo algo negativo que es que tiene muy poco nivel de técnica y la super sea con el puño o con la mano le saca mucho aire mucha energía y se puede llegar a cansar y como sucede normalmente en estos juegos cuando un jugador se cansa se queda sin aire después se tiene con el puño con la mano de cualquier distancia le van a hacer gol y nos podemos comer una goleada épica entonces mejor ir controlando eso ahora la tiene Robert 380 tiene Adolfo no le da para otro super tiro vamos a probar con Robert 140 140 no más le saca el tiro a Robert es muy poco muy débil el tiro de Robert para ser el capitán del equipo es bastante escaso el nivel que tiene ahí está Francis yo creo que tendría que mejorar mucho Robert su nivel a medida que vaya pasando el torneo los partidos porque Roger y Adolfo hasta ahora van a ser los pilares del equipo sería la delantera firme para poder anotarle alguna clase de gol ahora ya pudo anotar Adolfo y bueno con Roger probamos pero el portero atajó con la mano hizo un desvío y le había quedado a Miguel y hizo un gol de cabeza Miguel tiene el nivel bastante alto no vamos a hacer una pared con Robert está muy lejos el jugador Ralph entonces se la tocamos a él que siga avanzando estamos en 27 minutos ahí sigue avanzando Ralph vamos a tratar de verlo ahí lo estamos viendo a Adolfo que no está marcado puede ser a Miguel que también tiene marca en este caso está Francis la de Santa Francis que recupera el balón tiene mucha efectividad de de intersección este este pibe Francis y con con su gambeta como se dice la tiene atada tiene una una gran velocidad y eficacia un gran movimiento ahí sigue regateando se pasó a 3 ahora va Nick y lo lo vamos a barrer pero Francis va a continuar porque está muy sólido lo lo bueno de entre lo malo que la tenga Francis es que arranca muy desde atrás ahora nos barremos con Shane con su super barrida pero ahora Francis hace una pared y continúa todavía no hubo nadie que le pueda sacar el balón a este jugador ahora se va a retón vuelve a pasar muy largo y Francis va a ejecutar su super tiro nuevamente ahora de más cerca ahí toma gran efecto el disparo y suerte que lo tenemos a Ricardo vamos a ver si puede atajar este tiro nos llega y en 21 minutos 30 ahí está el loro haciendo haciendo puchero llorando pero estamos estamos empatados todavía falta mucho mucho recorrido mucho 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 tiempo podemos tener la chance si jugamos bien si cuidamos el balón de poder anotarle un gol dos goles no sé lo que se pueda ahí Miguel regatea a un jugador hace un pase pero hay que tener cuidado porque saltan estos pibes que tienen una gran efectividad de intersección le envía la pelota le quedó ahora al héroe y el héroe si le hace llegar el balón a Roger pero acá lo lo negativo de este juego también es que Roger cuando empezó el segundo tiempo tenía el aire suficiente para hacer el vamos a regatear a este y vamos a probar el tiro que Roger tenía el aire como para hacer un otro super tiro pero al hacer ejecutar la super barrida le sacó una diferencia bastante grande y ahora no le da para hacer el tiro no tiene la fuerza no ahí se tira con la mano Albert y no puede y anotamos ahí gol de Adolfo en 17 minutos 20 del segundo tiempo estamos arriba 3-2 y acá en este juego no no se no se farmean los jugadores con tanta velocidad o directamente no se farmean sería no le va subiendo el nivel de no recupera ni el aire como en otros juegos de Tsubasa ¿no? entonces no vamos a tener la chance de hacer otro tiro con Roger por ejemplo acá en el único momento que recupera un poco el aire el equipo el jugador es cuando cuando se termina el primer tiempo y empieza el segundo pero después ya no ahí Miguel hace un pase va avanzando Robert hasta ahora tenemos lejos los 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 jugadores rivales tenemos que tratar de que no 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 quieran interceptar nuestros pases ahora va Roger y ahora lo marca Marcel el número 8 30 de barrida contra 31 de regate y logra pasar Roger continúa con el balón y ahí lo estoy viendo a lo estoy viendo a un par de jugadores de nuestro equipo está Adolfo que está muy marcado están todos en el área rival los jugadores del Aules y ahora con Roger le hacemos un pase a Adolfo que le llegó directo lo marca el portero 42 contra 30 el portero se queda en su portería le pega una volea a Adolfo el portero ataca con el puño muy sólido le queda ahora el rebote a Roger vamos a intentar dejar pasar la pelota vamos contra este defensor que nos roba la pelota marca Adolfo y marca Ralf Adolfo ya no tiene aire para hacer la super barrida hacemos la simple y lo regatea a Aristide ahora va Ralf con su barrida de tornado también ha regateado por el defensa acá también lo que uno se da cuenta es que todos los jugadores del equipo rival son todos con mucha técnica mucho nivel porque se ponen a regatear en su baria no ahora va Félix vamos a hacer la super barrida ahí se va Riffelix y Alain lo pasa como un campeón también ahora va Nick ahí quise interceptar alguna clase de pase pero quiere seguir regateando estos estos pibes no se abatatan como podríamos abatatarnos nosotros si pudiésemos el balón de estar regateando a tanto pero ahí Shane muy efectivo logra recuperar la pelota estaba bastante bastante engolosinado ahí Alain pero hicimos el pase y le queda a Michel porque tienen muy alto y lo voy a repetir todas las veces que pueda tienen muy alto el nivel de intersección de estos equipos a medida que vaya pasando que vaya pasando el torneo vayamos jugando con los diferentes equipos nos vamos a ir dando cuenta de la cantidad de nivel que tienen no de técnica van a hacer duelos muy potentes lo que vamos a estar presenciando en los próximos partidos 39 contra 30 el portero contra Robert vamos a intentar hacer un tiro de capitán el arquero desvía la pelota le queda Adolfo 5 de aire no puede hacer nada Adolfo el jugador cuando ya tiene menos de 60 no puede hacer nada ni tiro simple nada para marca Roger vamos a hacer la super barrida de ahí va Robert ahí se barra Roger muy efectivo le roba la pelota ahí al jugador la defensa vamos a hacer el pase en 4 minutos 20 la volve a tener Miguel 37 y 36 contra 37 de Miguel remata una volea potente hay santa francis el capitán de ovles no llega el portero se lanza con el puño y ataja le queda la pelota roger pero tiene 21 de aire no va poder hacer nada estamos llegando ya al final del encuentro al control la pelota va saliendo lentamente el equipo ovles ahora nos barrimos nuevamente con Félix con su super barrida y lo vuelve a pasar a la in ahora la in mete un pase salta Miguel no llega ahora va Robert intenta pero no puede y le quedó la pelota a Francis está afuera de su área está todavía en su campo de muy lejos le ha pegado y ahora van a saltar un par de defensas ahí salta Tom bueno un par saltó Tom solo toma el efecto y Ricardo tiene 30 y 300 de aire logra atajar pero con mucha dificultad tira el balón al tiro de esquina ahora saca un jugador hace un pase salta le no llega le queda Francis en el borde de nuestra área y otra vez va a ejecutar el tiro si va directo vamos a estar en problema porque le pega realmente muy potente ahí salta Shane y va a seguir saltando jugadores entonces el árbitro culmina el partido ganamos 3 2 bueno gente espero que le haya gustado el partido a mí me encantó fue bastante difícil y bueno sin más nos estamos viendo en el próximo video en el próximo capítulo de Capitán Tsubasa para SEGA y Mega Drive muchas gracias chao hasta luego